¿Cómo puedes saber si tu diabetes verdaderamente está controlada? Hay muchos pacientes que experimentan subidas de glucosa, que experimentan bajadas y no saben con precisión si tienen un control o no. Nosotros no solamente nos vamos a guiar por estos registros del piquete en tu dedo. A parte de estos registros que son sumamente valiosos porque nos dan la oportunidad de saber si tus subidas y tus bajadas están en rangos normales, nos damos a la tarea de mandar a hacer a nuestros pacientes un estudio que nos da la oportunidad de saber cómo ha estado la glucosa de nuestro paciente en los últimos tres meses. Es decir, si mi paciente de repente tiene una glucosa desajustada, pero es un evento casual, es un evento que no se repite todo el tiempo, yo puedo saber que eso fue genuinamente un evento aislado. ¿Cómo lo puedo saber? Pues es muy sencillo. Simplemente cuando yo le hago el famoso estudio de hemoglobina glicosilada. Este estudio, como te comenté, es mucho muy certero. Nos da la oportunidad de darnos la tranquilidad de que el paciente tiene control o nos puede decir, sabes qué, la verdad tu paciente no más no se cuida. El que encuentre sus glucosas normales en la mañana no es garantía de que todo el día la tuvo controlada. O sea, la realidad es que no tiene la glucosa controlada. Y para nosotros recurrimos a un famoso estudio, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Es muy sencillo, no tiene mayor dificultad. Si, por ejemplo, vamos a suponer que mi paciente se hace el estudio que les gusta el primero de marzo, ¿no? Primero de marzo. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. Yo puedo saber cómo está la glucosa tres meses para atrás. Entonces, un mes, dos meses, tres meses. Primero de qué? De febrero. Primero de enero. Primero de diciembre. Entonces, diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Cómo se interpreta? Es muy sencillo. No es algo que te debas agobiar. Esto te va a servir para que tú revises tus estudios y sepas si realmente tienes control o no, porque si entramos en el proceso de engaño de, ay, yo me piqué en la mañana y encontré mi glucosa en 110, pero te desayunaste un pan con café y te comiste una milanesa con tortillas, sopa de pasta y todavía te diste la tarea de cenarte cinco quesadillas de papa con queso, pues puede que no esté tan controlado, aunque en la mañana haya salido bien. Entonces, nosotros decimos, a ver, si tú tuviste de resultado un 6%, es decir, cuando haces el estudio ves 6, ah, pues quiere decir que tu glucosa en los últimos tres meses corresponde a 135 y es aceptable porque nosotros decimos, es un control que nos permite que el paciente envejezca bien, ¿no? Si el paciente tiene 7, aquí ya nos ponemos un poquito nerviosos porque es muy probable que el paciente no tenga el control que tanto deseamos, ¿ok? Si no es el más malo, no es el ideal. ¿Por qué? Porque esto significa que mi paciente ha tenido su glucosa en 170 en los últimos tres meses y obvio, a partir de aquí ya puede haber un daño en el organismo, ya puede haber daño en los ojos, en los riñones, en los pies y pues no es lo que queremos, ¿verdad? Si el paciente sale con este estudio más alto, no sé, lo tiene en 8%, nosotros contemplamos que su glucosa ha estado en 205 en los últimos tres meses y tú sabes que estas cifras ya no son aceptables, ¿verdad? Si el paciente sacó 9 de resultado, su glucosa ha estado en 240 y obvio, no es aceptable. Aunque me digan, es que yo amanecí en 109, doctora, y es que el otro día amanecí en 105 y el otro día amanecí en 94. Pues sí, o sea, amaneciste en 94, pero tu promedio de los últimos meses, si yo te hubiera picado en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a mediodía, a mediodía, a media tarde, te hubiera picado estos tres meses y si hacemos un promedio, tu glucosa no hubiera sido la de la mañana, hubiera sido muy diferente. Entonces, esto no está bien. Si, por ejemplo, saca el paciente 10%, su glucosa es de 275, ¿ok? 40, 50, 60, 70, sí. Si mi paciente tiene una glucosa todavía más alta, una hemoglobina glicosilada, perdónenme, y tiene 11, quiere decir que su glucosa estuvo en 310. Díganme si esto es aceptable, que mi paciente tenga glucosas por 170, 205, 240, 275, 310, claro que no es aceptable porque te está diciendo que el paciente está dañando su cuerpo por una mala alimentación, por un mal apego al tratamiento, porque no usa la insulina adecuada, porque hay muchas razones. Entonces, esto no es conveniente. Hay muchos pacientes que llegan a tener el 12, me han llegado del 13, me han llegado del 15, bueno, una vez me llegó uno de 17%. O sea, imagínense, díganme si esto es viable. A mi punto de vista, no es lo más adecuado. Estoy segura que este pacientito estaba a un pelo de rana de caer en un coma diabético, entonces, obvio, esto no es adecuado. Por ejemplo, si tiene 12, pues hubieran sido 345, si hubiera sido 13, 380, y así sucesivamente. Entonces, esto no es lo adecuado, es algo que debe de resguardarse, que debe de registrarse en nuestro cerebro. Si tu doctor no tiene la oportunidad de explicártelo por el tiempo, porque no tiene paciencia, o porque simplemente no lo considera tan relevante para ti, porque a él le interesan otros registros, obviamente él los toma en cuenta, ¿eh? No creas que el doctor no los revisa. Claro que sí, pero él te enseña otras cosas que también para él son importantes. Ojo, cuando te haces este estudio, la meta, tu objetivo, lo que tienes que corroborar es que este estudio reporte 6.5% de resultado, porque esto dice que tu diabetes está perfectamente en controlada. Si tuvieras la oportunidad de tener este estudio por abajo del 6%, ¡guau! Tu diabetes está increíblemente controlada, ¿vale? Si la tuvieras por arriba del 7%, pues mira, no te lo sugiero, porque con el paso de los años vas a batallar con complicaciones. Entonces, creo que no vale la pena estar en esta condición, ¿verdad? Entonces, si a ti te gustó este video de la hemoglobina glicosilada, yo te pido de favor que me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y te invito a que me sigas aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeide, no me canso de darte las gracias porque tú estás formando parte de estos videos. Así es que, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esa manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!